Por fin llegó el día en el que les enseñe la técnica de transferencia de una imagen impresa a papel que más nítido queda. Hola a todos, yo soy Daniela, Mariquita María es el nombre de mi marca y bienvenidos a un nuevo video. Tal como lo escucharon, por fin llegó el día, no sé por qué me había tardado tanto la verdad, pero por fin les voy a enseñar esta técnica que si han visto mis otros videos de técnica de transferencia se van a dar cuenta que es lo mismo, solamente vamos a cambiar de pegamento, de polímero para hacerlo y en verdad es que es muy impresionante como queda mucho más nítida la imagen, ahora lo van a ver de cerca. Lo único que les quiero decir es que esta técnica, como casi todas las técnicas que tenemos, requieren paciencia, porque no vamos a tener un resultado inmediato, necesitamos dejar secar 24 horas y es un proceso de limpieza y demás. ¿Por qué les digo esto? Porque siento que a veces me ven a hacer las cosas rápido, ven que todo es rápido y se frustran cuando no es y dejan las cosas por la mitad y está todo bien, si al final no les gustaba pues no hay ningún problema. Pero también me parece muy interesante que se den la oportunidad de ver como las cosas con calma, hacerlo con paciencia y disfrutar los procesos, porque si algo he tratado de inculcarles o recordarles durante este año que viene ya bastante adelantado, ya estamos en abril, pero bueno, es que disfruten sus procesos y se tengan paciencia y se adapten a lo que venga. Así que vamos, vamos, vamos. Primero les quiero hablar de los materiales que necesitamos y el rey con el que vamos a lograr esto es este pegamento de aquí. La marca es Modposh, ustedes se van a encontrar que cientos hacen distintas cosas, pero lo que nosotros necesitamos es este, el que diga fototransfermedium, ¿sí? Este lo encuentran en Amazon, no les voy a mentir, es un poco caro, pero bueno, la verdad es que salvo que se dediquen a transferirse la vida entera, les va a durar muchísimo, yo este lo tengo desde hace un montón, lo tengo desde antes de la pandemia, o sea, ¡uh! y lo conseguía en la Parisina, y bueno, no era tan caro como ahora, pero insisto, en Amazon o en Mercado Libre los pueden encontrar. Esto nos permite trabajar en telas blancas, como serían esto que en realidad es manta, y también, por ejemplo, les tengo aquí este duraznito, que está una hermosa flor transferida, o por ejemplo, esta otra, ¿sí? que quedó así. Este es con el que yo transfiero las vírgenes, que antes me dedicaba a bordar, porque siento que es el que le da una mayor nitidez al trabajo, y entonces es lo que yo requería para el momento de bordar las vírgenes en la cara. ¿Y qué es lo que más necesitamos? Necesitamos un pincelito para poder aplicar el pegamento, necesitamos un bastidor, yo siempre prefiero que la tela esté ya como tensa, y nuestra impresión. Recuerden que la madre de nuestra impresión en esta cuestión es que sea láser de color, aunque sea blanco y negro, y que nuestra imagen esté espejada, que es espejado de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, aunque no tenga nada que ver, yo prefiero que se acostumbren a hacer eso, y si son letras, forzosísimamente tiene que estar espejado, porque si no nos quedarían al revés las letras y los números, si no les importa, pues no pasa nada. Así que vamos, manos a la obra. Bueno, y siempre se me olvida que también necesitamos una hojita de papel o algo para no manchar y no hacer un puerquero. Yo aquí ya tengo la imagen que quiero transferir, es esta, y ya la tengo recortada al ras. Recuerden que en estas transferencias, si ustedes dejan un pedazo o un margen blanco, se va a pegar ese blanco, y yo digo que pues no tiene caso, ¿no? Entonces yo siempre los recorto al ras. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy a poner cerca mi tela, ¿sí? Está aquí, no está así súper tensa como me gustaría para bordarla, pero sí tiene ahí como un gradito de tensión, y nuestro pegamento. Esto si lo apachurran, sale. Pues la verdad es que ayer hice un TikTok de esto y hice un cagadero, así que esta vez lo voy a hacer como generalmente lo suelo hacer, que es así. Voy a agarrar con mi pincel, y voy a empezar a ponerlo sobre la imagen. No se preocupen si se salen, ¿sí? Y le vamos a poner, pues, una cantidad bondadosa, pero tampoco le pongan 5 centímetros de pegamento. Traten de hacerlo rápido porque se va arrugando el papel. Por esto es que yo prefiero ya tener mi tela tensa, sobre todo si son imágenes muy grandes. Y si se dan cuenta, yo siempre estoy deteniendo la imagen, aunque sea con un dedo o un milímetro de uña, lo que quieran, pero la detengo, pues como para que me sienta mi presencia. No sé, como que es una cuestión. Entonces, la levantamos. Esto lo voy a doblar tantito. Y pongo mi tela al revés de como solemos bordar, ¿sí? Que la parte plana ya me quede hacia abajo. Y pego la imagen. Hago una presión, pero tampoco una cosa de locos. Pero sí refuercen, sobre todo, las esquinas, porque son lo que generalmente siempre se suele despegar. Y listo. Así se ve de este lado. Se sale el pegamento, no pasa nada. Si ustedes le pusieron una cantidad, pues, abundante de pegamento, se va a salir todavía más blanco para acá y no pasa nada. Pero, bueno, traten de cuidarlo porque no se quita, ¿sí? Y esto aquí es lo que yo voy a poner a secar por 24 horas. Fui a lavar mi pincel y de paso me traje agüita. Y, bueno, estas las pegué ayer como para que tengamos un ejemplo de lo que sigue, que es la limpieza, que es lo que podría llegar a ser un poquito más frustrante. Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso es que voy a mojar la imagen. Y ayer, justo que estaba yo grabando un TikTok, la dejé mucho tiempo con el agua así. Bueno, más o menos. Y me resultó perfecto. Así que la voy, le voy a poner agua. No la voy a sumergir dentro del agua. O sea, sí hay agua. Si ustedes se fijan, está mojada. Ahí, aquí ya hice un regadero. Y nada más la voy a dejar ahí tantito para que el papel absorba el agua. Y lo mismo la voy a hacer con esta otra. Vengo en unos minutitos. En realidad pasaron dos minutos, pero soy ansiosa, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Así como está de húmedo, me voy a mojar un poquito más los dedos. Y voy a empezar a tallar. Mariquita María, María del Carmen. Mariquita María, María del Carmen. Déjame tu peineta, mi la peñalma para peinarme. Déjame tu peineta, mi la peñalma para peinarme. Entonces, todos estos churritos, gusanitos como les quieran llamar, hay que quitarlos para que no se vuelvan a pegar. Y aquí es el momento en el que yo prefiero dejar la imagen secarse. Porque si bien sé que todavía hay papel, no sé qué tanto ni en dónde. Entonces, yo por experiencia prefiero que se seque a tallarle a lo bruto y llevarme la imagen. Porque, pues bueno, la idea es que la imagen quede, ¿no? Entonces, la sacudo bien a la señora. Ahí, y la pongo a secar. La pongo a secar sin que le dé el sol ni nada. Solamente la cuelgo de una cuerda que tengo en el taller y listo. Pasó un tiempo y, o sea, bueno, ustedes pueden o cronometrearse. O bueno, cuando ya la sientan un poco más seca la tela y ven, resurgen todos estos pelitos. Si les muestro cómo tiene que quedar, creo que va a ser un poco más claro, pues como todavía le falta. Y incluso esta la podría volver a limpiar, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya no voy a mojar toda la imagen porque entonces yo ya no voy a ver dónde tengo estos pelitos de papel. Lo único que voy a hacer es mojarme los dedos e ir a donde están esos pelitos y tallar. Con amor. Pero sí le vamos a dar. Ahí. La voy a volver a dejar a secar y, bueno, esperando que le salgan menos. Es por esto que les digo que el proceso es un poco lento, ¿sí? Yo creo que más o menos todo va a depender un poco la cantidad de pegamento que le pongan. Pero para la cantidad que yo le puse es de una, dos o tres limpiezas cuando mucho. Espero que les haya gustado esta técnica nueva. Recuerden que el pegamento lo van a conseguir seguramente sin problemas en Amazon o en Mercado Libre. Ya no he visto en las parisinas, eso fue hace muchísimo tiempo, pero igual dense una vueltita por estas zonas en las que tienen cuestiones de pegamentos. Capaz se encuentran uno que quedó ahí solito o nos vuelven a resurtir. ¿Quién sabe? Una cosa que no les he dicho es que tengo TikTok. Esta señora llegó a TikTok, así que también lo encontrarán en la cajita de descripciones por si me quieren seguir ahí. Ahí les estoy compartiendo otro tipo de tutoriales y también les voy a hacer los vlogs. Por ahí van a ver vlogs como si me quieren conocer un poquito más. Ya saben que le pueden dar un me gusta al video, suscribirse al canal y dejarme en los comentarios qué otro tipo de cosas les gustaría que vean en este... Ver... ¿Qué otro tipo de cosas les gustaría ver? O sea, no me vayan a pedir dicción en este... ¡Ay, Dios! No me vayan a pedir que les enseñe dicción en este canal porque no se va a lograr claramente. Pero bueno, nos vemos en otro video prontito. ¡Adiós! ¡Ay, miren mis aretes! ¡Gracias, Ari! ¡Y mi broche! ¡Gracias, Mari! ¡Adiós!